En un país donde los puentes no son los más altos del mundo, ni los cables de luz, ni los meteros, ni los semáforos. Y hacer dos mil kilómetros de carretera, treinta y tantas horas hicimos, sumamente exitoso. La verdad es que muchas gracias por el apoyo, gracias por el apoyo que el gobernador nos ha dado desde el principio y su intervención fue clave para que esto se lograse de forma óptima y así fue como salió. Sabíamos de este caso de Benito, que este animal estaba en muy malas condiciones en Ciudad Juárez. Es un parque público, no es un zoológico, es un parque normal, donde la gente va a correr, a hacer ejercicio. Y en un espacio tenían una jirafa hace muchos años, esta jirafa murió, era muy famosa, y la reemplazaron con otra jirafa que es Benito. El año pasado iba esta jirafa. Y este año, como ustedes saben, ha sido un clima terrible, entonces había un momento donde Benito estaba en menos ocho grados centígrados, en gradas terribles, durante el verano en cuarenta y tantos grados centígrados, con alimentación que tampoco era la óptima. Bueno, nos centramos de este tema a través de redes sociales, porque personas muy interesantes en el bienestar de los animales manifestaron qué estaba sucediendo, y levantamos la mano y dijimos, como siempre lo hemos hecho, estamos acá, y estamos aquí listos para rescatar esa jirafa y traerla a este santuario, o para transportarla donde las autoridades hayan decidido que sea en el mejor lugar. Y después de varias cuestiones legales, tanto la Profepa como el Estado de Chihuahua y el gobierno de la ciudad de Juárez, fue que se determinó que la jirafa viniera a Africam. Y pues después de todo el apoyo que escuchamos, gracias por todo el apoyo que el gobernador ha dado, gracias por todo el apoyo de los poblanos, se definió que viniera a Africam, que aquí es donde está. Y Benito viene a conformar una manada bien importante. Este individuo es importante porque estaba sufriendo y había que salvarlo, pero también es importante porque mantiene un valor genético invaluable. Las jirafas están gravemente amenazadas de extinción, son de los animales más icónicos del planeta. Se ha definido que solamente hay dos animales que cualquier persona reconoce rápidamente, incluso sin haberlos visto. Es un panda y una jirafa. Son increíblemente importantes para el hábitat de la jirafa y están desapareciendo. Africam Safari tiene ya muchos años apoyando a dos equipos de rangers, de personas que están en África cuidando día y noche a los animales, que no haya cazadores surtidos, que no haya trampas, que no haya cosas malas que les pasen. Y eso lo podemos hacer gracias a las visitas que vienen a Africam Safari, nos permite rescatar animales como Benito y rescatar a estos animales.